No importa la tinoxenia de colores ¡Muy bien! ¡Aliejo! ¡Hombre! ¡No está vacío! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Un año para el fin! ¡Quiero cumpla feliz! ¡No está vacío! 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 ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde está mi plato? ¡Bravo! ¡Ya listo! ¡Se acabó conmigo! ¡A la basura! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 Está emocionado. ¡Coni! ¡Coni! ¡Todo! 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 ¡Como Marte! ¡Falta una! ¡Venga! ¡Ah! 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 ¡Es cierto! ¡No! 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 No me dice, ¿no? No, vengo en dejarlo. No, 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 no. ¡Aló, aló! Y a los que les deseo muchas gracias, por que todos, para la compañía, la cobre, para todos. Les aportes un poco, gracias. ¡La salud! ¡Bravo! Muy bien. Muy bien. Gracias por ver. Gracias por ver el video.